Delantero. Delantero, media punta. ¿Cómo viene esa preparación con Luis? Muy bien, me viene de 10. ¿Qué es lo que están haciendo? Táctica, física. De los dos, digo. Tanto como táctica y física. ¿Te motiva? ¿Te motiva a viajar a Rosario? ¿Conocer a otros chicos? Como yo digo, un gusto. No a mucho ser edad. ¿Tenés mucha esperanza de que te vaya bien? Y sí. Porque como dije, no a mucho ser edad. Es suerte, digo. Sebas, ¿y sabés que tenés la posibilidad de en un futuro integrar en la selección argentina? Sí, sí sé. Por eso voy a dar todo lo mejor. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría llegar? Quedar en la selección. Quedar en la selección y como titular. ¿Y te gustaría hacer muchos goles con la selección? Y claro. Se te puede dar, digamos, de jugar la Copa América, ¿no? Digo, que es en Bogotá, ¿no? Sí, se me puede dar. ¿Cómo también no? ¿Qué dice tu familia? Está orgullosa. Está muy orgullosa. ¿De dónde sos? ¿De qué parte de Perico? De la posta. ¿Y ellos te acompañan en este proyecto de ser futbolista? Sí, ellos sí me acompañan. Mami y mamá que me vienen a dejar todos los días, me distrae. ¿Sabés que Perico puede quedar bien representado con vos, no? Sí. Eso voy a tratar de hacer. ¿Cuándo viajás? En octubre, creo. ¿Por ahora a prepararse de lo físico, futbolísticamente? De lo físico. Me hace falta físico, digo. ¿Cómo te llevás con Luis, que es tu entrenador acá? Me llevo muy bien. Más con los chicos también. ¿Todos los días venís a entrenar? Sí, todos los días. Y no hay un día que falte. ¿Tenés el objetivo firme eso de representar bien a Jujuy allá? Sí. Vengo, entreno mañana y tarde. ¿Vas a viajar solo? ¿Hay otro compañero de la provincia? ¿Con los papás? ¿Con quién vas a viajar? Con mi mamá. Con mi mamá que siempre acompaña a todos lados. Y bueno, si se da, con mi hermano. Con mi hermano Jujuy. Bueno, ¿qué le decimos a otros chicos como vos? Que entrenen, que se esfuercen, que se pueden dar los sueños, ¿no? Sí, que se esfuercen. Que se esfuercen más que nada en lo físico y en lo futbolístico. Ídolo, hincha de boca, ¿no? Sí. ¿Quién es tu ídolo en boca? Tevez. ¿Qué le decimos a Dios? ¿Quién es tu ídolo en boca? ¿Quién es tu ídolo en boca? ¿Quién es tu ídolo en boca? Gracias.